Recibimos con un fuerte aplauso a Félix Orode, que es futbolista nigeriano. ¿En serio? Radicado en Argentina. Y hace no budismo, que tiene 47 años y hace 20 que vive en Argentina y cocina como los dioses. Ahí vienen, ahí vienen. Bienvenidos. Bienvenidos. Amor, si todos a la mesa. ¿Cómo estás? Jugador de fútbol. Hola. Hola, ¿tú bien? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Por suerte no es tan alto, al final no es tan alto, es alto como yo. Bueno, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Contame un poco, jugador profesional, ¿de qué puesto jugás? Yo soy volante. Volante. Delantero. ¿Y actualmente estás jugando al fútbol? Estoy jugando, sí. ¿En qué club? ¿En Entre Ríos? Sí, sí. Defensor de pronunciamiento. ¡Qué bueno! Defensor de pronunciamiento en Entre Ríos. Muy bien. Bueno, vamos un poquitito a la cocina. Vamos a la cocina. A ver. Zenobu por acá. Esta diosa que cocina las empanadas. Bueno, Zenobu, hola. Salud, Giorgini, ya lo viste, es nuestro chef. Contanos qué te parecen las empanadas de Giorgini y si vos las haces igual. Las empanadas es la receta de Zenobu. Ah, muy bien. Muy bien. Estamos con la receta de Zenobu. Yo la voy a probar. No, la masa, me gusta mucho la masa. Muy bien. Nico, tráeme las que están más calentitas, por favor. ¿Qué tiene la masa, Zenobu? ¿Qué tiene esta masa que es tan distinta, perdonen, a la nuestra? Es distinta. Es distinto, mirá. Tendríamos que haber comido de primero vos, después yo. Somos así, por esto se llama morfi. Y es morfi y comemos. Gracias. Gracias. Vamos a hacer la entrevista. Ahí le voy a contrar bien. Esta masa es una masa que contiene manteca, no es moscada. Y la masa de acá es una masa que hacemos acá en Argentina, no tiene manteca. Y este tiene polvo de hornear. Es buenísimo. Bueno, vamos con el relleno. ¿Les parece que es fundamental el relleno? Y después Félix va a comer, obviamente, ¿no? Sí, güey. Volveré a la casa. ¿Las conocés? ¿Las conocés las empanadas? Sí, sí, sí. Esa se llama meat pie. Meat pie. This one is chicken pie. Chicken pie. Chicken pie. Es chicken pie. Ahí meat pie, que es empanada de carne. Sí. Así que... Pero me imagino que él es deportista, come una dieta muy balanceada. ¿Extrañás la comida nigeriana? Bastante, sí. Y me imagino. Sí, sí, mucho, mucho. ¿Lo vas a comer? Proba una. Proba una. Las harinas se queman enseguida. A ver qué le parecen. A ver qué le parecen. Hoy no entrenó, porque me imagino que ahora aportaron por el mundial. Chicken pie. Súper, súper caliente. La voy a dejar acá, ¿eh? Muy rico. ¿Qué más se dice que no, no? No te quemaste, Félix. No, no, no. Está caliente. Muy rico y muy caliente, las dos cosas. Sí, está caliente. Bueno, arranquemos. Bueno, empecemos con el relleno, ¿sí? Tenemos aceite. Acá tenés el aceite, olla caliente. Estamos hablando de una empanada de pollo, ¿sí? Sí, esa es empanada de pollo. Muy bien, perfecto. Nosotros tenemos acá, te proporcionamos un poco de pechuga de pollo. Esa pollo, pechuga de pollo. Sí. Cortada en cubos y pechuga de pollo molida. Sí, si las señoras se pueden hacer procesar, que lo procesa una vez más, mejor lo cortamos a manos, como uno quiere. Muy bien, perfecto. ¿Cómo arranca? ¿Con la cebolla o con el pollo? Con la cebolla, por favor. Muy bien, acá tenés la cucharita. No se nos quema nada ahí, ¿no? Entonces, aceite de girasol, cebollita y así arranca la... Dame, dame, yo te tengo la escala. Ahí está. No, sácale. Bueno, muy bien, eso va preparándose. No, estamos haciendo la empanada nigeriana. ¿De acuerdo? Espectacular. Te digo que vas a ver la masa y es muy, muy buena. Y quiero que tengan en cuenta cómo hace el relleno o cómo son las técnicas. ¿Está bien la temperatura? Sí. Muy bien, le gusta la temperatura. Prendemele el tractor un poco. No. Prendemelo. Ahí va. Prendeme vos, ahí va, pollito. Vamos a descender el pollo. ¿Qué está alimentado allá el pollo? ¿Ves como acá? ¿El pollo? ¿Cómo de acá? ¿Se cresta en la granja? Con maíz. Con maíz. ¿Se llama pollo? Sí, sí, pollo. Vamos a hacer el pollo que se cocina hasta que se forma blanco. Muy bien, ponemos cebollita. Yo sé que el pollo estaba rosado. Exacto. Y tenemos que esperar en casito que se forma blanco. Bien, una vez que empieza a cocinarse por la parte exterior, ¿qué le agregamos? Ajo. Ajo. ¿Y chavita? Acá tenés. Sí, un poquito de ajo. Como a uno le gusta, hay gente que no le gusta ajo, ¿eh? Muy bien. Acá no gusta, acá no gusta. A mí me gusta ajo. Bien, ¿le ponemos algún picante? Exacto. Ahora vamos a poner... Sí. ¿La zanahoria? Zanahoria que vaya cocinando. Zanahoria en cubitos, cebolla en cubitos. Eso. ¿Se pone siempre en cubitos? ¿Se puede rayar? No. Todo en cubitos. Cubito. Muy bien. ¿Ven? Me gusta ese no. Otra cosa, le ponen zanahoria como yo, que le pongo zanahoria a la empanada. A ella le decís que sí, a mí me decís que no. También importa. Ahí está, está bajito, ¿eh? Ahí va a bajar la temperatura de la empanada. Le repaso. Aceite de girasol, cebolla. Después de la cebolla, el pollo cortado en cubos. Apenas se empieza a poner un poquito blanco. A mí me gusta que tenga mucha papa y zanahoria, porque son verduras también. Perfecto. Vos sabés que, bueno, hace varios años que estás en la receta. Cada uno tiene como una receta especial. Esta receta es de mi mamá y Nigeria. Cada uno se lo condimenta como quiera. Muy bien. Porque es como acá también que la gente hace la cosa. Claro, bueno, mira, acá nos pasó la semana pasada que el señor Damián Darío de Santos, el conductor del programa, hizo su empanada de carne y nadie, nadie, nadie en la República Argentina, salvo él y tres o cuatro amigos, me ponen zanahoria. Zanahoria. Bueno, pero papá tiene algún pariente nigeriano. Seguramente. La descendencia. Nos sobra la zanahoria en la Argentina, no sabemos dónde ponerla. Te voy a dar la espalda ahora. Sigamos con esto. Esto, señores. Muy bien. Si no, no porés comela, no lo pone, ¿eh? Exactamente. Mirá, estamos poniendo. Esperá, hago un repaso rápido. Vamos a ponerle el picante. Ají picante. Ají picante. Hago un repaso. Cebolla, pollo, ajo, zanahoria. Exacto. ¿De acuerdo? Sí. Le puso papa. La papa está cruda, cortada en cubitos. A ella y a su mamá, la receta familiar dice que va con mucha cantidad de papa. Y como va con mucho picante, vale un rico picante ahí, el de la mala palabra, un rocoto, lo que sea, que esté bien, bien condimentado. Esto también, pimentón, se pone. Muy bien. ¿Ustedes le ponen páprica? Páprica. Páprica, el pimentón, bien, bien, bien picante o no. Sí, eso también, si querés. Exacto, pimentón bien picante. Pero ya tenemos esto, ya está suficiente. Muy bien, muy bien. Está muy picante. Perfecto. La idea es así. Esto se va a ir cocinando, ¿de acuerdo? Eduardo, ¿le vas a poner tomillo o no le vas a poner tomillo? Me voy a poner. Bien, un poquito de tomillo. Lo quiero poner lo último para que se quede verde porque son frescos. Y acá en Argentina tenemos suerte de tener frescos. Mi país, en Nigeria, eran secos. Seco, entonces todos los condimentos vienen secos. Le ponen en cualquier momento. Sí. Le decimos acá a los nigerianos. Difícil posición la suya, claro. Tenemos ganas de ganarles en el partido, así que ojo. Está complicado. ¿Lo ves complicado el tercer partido de la Argentina es contra ustedes, contra la selección nigeriana? La verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno, como yo dice siempre que acá tenemos el mejor jugador del mundo, es Messi. Muy peligroso. Pero los partidos hay que jugarlos. Hay que jugarlos. Tengan cuidado porque es peligroso. Sí, es peligroso. Ahora charlamos un poquito más a ver cómo son los chicos con los que nos vamos a enfrentar. Difícil posición la suya, claro. Tenemos ganas de ganarles en el partido, así que ojo. Está complicado. ¿Lo ves complicado el tercer partido de la Argentina es contra ustedes, contra la selección nigeriana? La verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno, como yo dice siempre que acá tenemos el mejor jugador del mundo, es Messi. Muy peligroso. Pero los partidos hay que jugarlos. Hay que jugarlos. Tengan cuidado porque es peligroso. Sí, es peligroso. Ahora charlamos un poquito más a ver cómo son los chicos con los que nos vamos a enfrentar. Pero contanos, ¿qué le pusieron? Ahí está, ahí seguimos. Le pusimos el tomillo, ¿se acuerdan? Tomillo, pero aquí, ahora hacemos ligue. Ese es dos cucharas de harina. Sí. Es un ligue con un poquito de agua. Ah, mirá. Básicamente lo que hace es espesar este guisado de pollo. Entonces la mezcla es harina y con agua. De esa manera lo va a espesar y lo cocinamos un poquito más. Y eso es lo que no tiene la empanada de acá. Ah, claro. La diferencia que está. La mía tiene zanahoria igual que la tuya, no te preocupes. Pero no tiene esto. Ah, bueno. Se lo voy a agregar. Si no quiere arena, se puede usar maecena. Ah, exacto. Pero la mezcla real es... Con harina, con harina. Y se cocina un poquito más acá. Es un poquito más. Ahí lo tapamos. Ahí va. Y lo dejamos que se cocine suavemente. Rico. El aroma es buenísimo. El picante le da un saborcito espectacular. Está muy bueno. Y obviamente la zanahoria. Acá sí me queda muy bien. ¿Todos ingredientes? A ver. Claro, que ya conocés. Vamos con la masa. Todos ingredientes que conocés. Ahora la mano en la masa. Vamos con la masa. Yo te digo algo que no hubo perdón, Giorcini, que estás adelante. Pero nunca en mi vida probé una masa empanada más rica que la tuya. Viste lo bueno. Esgan atentos porque capaz lo podemos implementar también para nuestras recetas. Es muy sabrosa. Gracias. Vamos con la masa. Harina 4-0. Harina 4-0. Esto es la otra cosa que hay diferencia. Si uno no tiene harina. Acá en Argentina se puede usar harina leudante. Claro. Pero en mi país en ese momento no había agua leudante. Yo me voy a agregar una cuchara de polvo de hornear. Polvo de hornear, exactamente. Bien. Lo seco. Lo que estamos hablando básicamente es que vos en tu casa querés hacer esta masa. Querés hacer la empanada higeriana que es espectacular. Palabra del pandero. Todos los ingredientes, todos los ingredientes que vos en tu casa lo tenés. Claro. Bueno, perfecto. Harina leudante o harina 4-0 con polvo de hornear. Le agregamos sal. Sal. Muy bien. Y mirá la particularidad de esta masa. ¿Qué tiene? Todo lo seco vamos a poner. Todo lo seco. Este neumoscada en polvo. Si no tenés neumoscada en polvo, lo podrías usar de hornear. Exactamente. No es moscada la masa. Un poquitito para darle sabor. Tiene buena cantidad. Para que tenga sabor. Claro. Digo, para vos te parece un poquitito. Para nosotros, los argentinos, que la neumoscada la usamos apenas en el puré de papa. Quizás un poco con la espinaca o con una selga. Le ponemos muy poquito. Qué delicia. Che, qué gusto. Otra cosa importante. La masa que hacemos nosotros, usted siga con todo. Meta la mano en la masa. ¿Qué pasa? Es la masa clásica que tenemos. Ponemos solamente agua, harina y aceite. En este caso, la masa de la empanada nigeriana tiene manteca y una buena cantidad. Yo me atrevo a decir, y usted también, porque usted hizo pastelería acá en la Argentina. Meta mano, meta mano sin miedo, que yo voy hablando y usted va metiendo mano en la masa. Yo meto la mano en la masa. Me gusta amasar. Perfecto. Usted estudió pastelería en la Argentina. Exacto. Y esto es muy similar a lo que llamamos una masa brisada, una masa para tarta. Por eso es tan rica. Es muy, muy rica. Se te desarma en la boca. Espectacular. La verdad que es muy rica con la particularidad de la nuez moscada. Qué bueno. Entonces, repaso. Sí. Harina, polvo de hornear, nuez moscada, pizca de sal, manteca. Metés la mano, empezás a amasar, se integra todo esto. Se integra bien. Y le agregamos un poquito de agua según lo sienta la mano. Sí, según lo sienta. Si la masa lo necesita, se le pone un poquito de agua. Sí, no tiene que estar muy duro ni muy blando. Exactamente. Masa. Entonces, es muy parecida a la masa brise. Lo sentís en la mano. Lo importante acá es no amasarla, ¿no? No. Que no desarrolle elasticidad. No, no. Que se te desarme en la boca cuando vos comés esta empanadita que es espectacular. Exacto. ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Cómo se llama tu hijo? Lo digo Junior, se llama Mohamed. Junior. Junior Mohamed le cae la baba. Está esperando que te ponen las empanadas. Sí, sí, por eso. Sí, sí, sí. Hay una docena se va a comer. Él come. Sí, ¿no? Este come mucho, ¿no? Todo esto es diablo. No, no, no. Mirá que acá hay que compartir, ¿eh? Una muelita nomás. Sí, Junior. Pregunta fundamental. Nosotros en la Argentina, cuando hacemos la masa, perdón, el relleno de empanadas, lo dejamos en general de un día para el otro o de la mañana para la noche para que se concentre mucho más el sabor. Sí. ¿Con esta empanada hacemos lo mismo o apenas se enfría, rellenamos y cocinamos? Y depende, ese también lo podré dejar en la arena para el otro, pero si está apurada, mínimo de 30 minutos. Bien, ¿no? Perfecto. Entonces un descanso de 30 minutos tapado con papel film para poder hacer. Ahí está. Te hago una consulta, Félix. ¿Te trae algún recuerdo mientras ves a ella que hace las empanadas? ¿Algún recuerdo de cuando vivías en Nigeria? Sí, 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 porque en Nigeria nosotros comemos empanadas, llama chicken pie, meat pie, con carne, con pollo, y cuando lo vi de eso, la verdad que sí. ¿Una abuela, una tía, mami, mami? Mi mamá, mi mamá. Perfecto. ¿Y vos colaborabas, ayudabas en la cocina o sos bueno para el fútbol? No, yo de Perón no para que así todos. No puede ser bueno para todos. Juan, yo quiero aprovechar que tenemos acá a Félix que vive en Argentina, juega al fútbol acá, pero es nigeriano, para que le saques toda la data con la que nos vamos a enfrentar en este partido. Bueno, ¿qué se sabe de los jugadores nigerianos? Bueno, algunos datos que hay que tener en cuenta. Tiene Nigeria el promedio de edad más bajo de todos los equipos que van a competir de este Mundial. Es una nueva generación de futbolistas que se apoya en Obimí, que el Víctor Monsés, que son los más experimentados. ¿Qué nos podés contar de esta nueva camada de jugadores? Bueno, la verdad que, bueno, la situación de Nigeria tenemos jugadores jóvenes y que están jugando a un nivel alto y yo creo que con Obimí, Miquel, Simon Monsés, que puede apoyar el equipo y son un jugador de experiencia y ya sabe cómo va todo. Es la sexta participación que tendrá Nigeria en la historia de los Mundiales. De las cinco veces que compitió, en cuatro oportunidades le tocó enfrentar a la Argentina. ¿Cómo fue el promedio? Y vamos a, no, nos ha ido bien, nos ha ido bien, así que por eso pone esa cara. Bueno, para, no, no le digo perdón porque nunca se sabe, pero para, ¿a quién hay que tener, a quién hay que tenerle miedo de esta selección nigeriana? Y, ¿para nosotros o para la Argentina? La figura de Nigeria, la figura de nigeriana. La figura, el Messi nigeriano. Bueno, tenemos Obimí, Miquel y Simon Monsés y tenemos... Muchos años en Inglaterra. Sí, también.